Esta canción va dedicada a todos aquellos que tenemos un familiar lejos de casa Hoy me levanté desde temprano Y una melodía extreme hacia mi corazón Con papel y lápiz en la mano Comencé a escribir esta canción Pensando en los momentos que pasamos Porque sé que volveremos a encontrarnos Pero yo sé que esto pasará En un momento todo acabará Nos reuniremos y volveremos a vernos Será tan grande el amor que nos unirá Te llevaré en mi corazón por siempre Porque tú eres alguien para mi especial Estando lejos estás para mi presente Solo si creo pronto te Podré abrazar Hoy desde mi casa muy temprano Esta melodía canto con el corazón Para que me escuchen mis hermanos Oye bien Orando para que Dios pueda darnos Sanidad y salvación Y no me escuchen mis hermanos Y no me escuchen mis hermanos Y no me escuchen mis hermanos Porque yo sé que esto pasará En un momento todo acabará Nos reuniremos y volveremos a vernos Será tan grande el amor que nos unirá Será tan grande el amor que nos unirá Te llevaré en mi corazón por siempre Porque tú eres alguien para mi especial Y no me escuchen mis hermanos Y no me escuchen mis hermanos Y no me escuchen mis hermanos Solo si creo pronto te Podré abrazar Nuestra amistad Nuestra amistad Perdurará por siempre Como una joya en un baúl La he de guardar Pues vales mucho Y no me atrevo a perderte Porque en mi vida eres alguien Muy especial Esto también pasará También pasará Por eso en Dios no dejes de confiar No dejes de confiar Esto también pasará También pasará Por eso en Dios no dejes de confiar Que esto pasará Que esto pasará